Terror en la ciudad del amor. Un tiroteo en el centro de París en Francia el viernes dejó como saldo tres muertos y varios heridos, informaron las autoridades. Un sospechoso de 69 años quedó detenido. El motivo en principio no estaba claro, de acuerdo con los reportes. La Fiscalía inició una investigación por homicidio según The Associated Press. Fiscales antiterrorismo estaban investigando, pero sin indicar que hubiera indicios de un motivo terrorista. Se informó que el arma utilizada en el mortal ataque fue recuperada por las autoridades. La policía acordonó la zona en la décima circunscripción de la capital francesa y la jefatura de la policía advirtió a la gente que no se acercara. Múltiples oficiales fueron vistos en el área acordonada tras el ataque. CNN reportó la muerte de al menos tres personas. Después del dramático tiroteo que tuvo lugar esta mañana, regresé a París e iré a la escena. Todos mis pensamientos van a la familia de las víctimas. El perpetrador fue arrestado, declaró el ministro francés del interior, Gerald Darmanin, en Twitter, poco después del ataque. De acuerdo con CNN, el ataque no fue designado como terrorista, aunque las diversas líneas de investigación permanecían vigentes al corte de esta nota. La zona donde se desató el infierno es sumamente activa con lugares de entretenimiento como bares, restaurantes y tiendas. Francia sufrió una serie de ataques terroristas letales en 2015 y 2016 y permanece en alerta. Los ataques de noviembre de 2015 dejaron 130 muertos en distintos puntos de la ciudad como bares, restaurantes, el Estadio Nacional de Fútbol y el local de música Pataclán, informó BBC. Les ha informado Santiago Guevara, para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Vive el cambio. Mundo hispánico punto com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós, traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo Digital. Mundo Digital. Mundo Digital. Mundo Digital. Gracias.